Muy buenas a todo el mundo y bienvenidos a un vídeo más. Hoy estamos aquí para analizar todos juntos Signalis, por supuesto análisis sin ningún tipo de spoiler, ¿de acuerdo? Podéis estar tranquilos. Y ya sabéis que estamos ante un título independiente que nos llegó hace muy poquito. Era uno de los títulos que llevo siguiendo su desarrollo. De hecho, cuando se presentó, recordéis, en un evento donde sería incluso Guillermo del Toro por ahí, ya nos dejó a todos con unas sensaciones de, uh, esto no tiene mala pinta. Bueno, ya he podido completar la obra y madre mía, vaya juegazo. A mí me gusta, como siempre, empezar mis análisis por el final. Y ya os puedo adelantar que para mí Signalis no solo es un gran videojuego independiente, para mí es uno de los grandes videojuegos de este año 2022, sin ningún tipo de duda. Pero ahora, empezando ya a meter un poquito, o mejor dicho, a entrar en materia, vamos a hablar del apartado narrativo, donde nuestro personaje despierta en una especie como de nave estrellada sin saber muy bien qué está pasando. Mejor dicho, nosotros, como jugadores, no sabemos muy bien qué está pasando. Y esto es algo que se va a extender durante toda la aventura, ya que tras abandonar la nave nos meteremos a un cierto complejo donde algo no va bien, ¿de acuerdo? Veremos como una especie de criaturas extrañas que, desde luego, han convertido todo en un auténtico caos. Una de las particularidades, como digo, de la historia de este juego, es que en prácticamente ningún momento sabemos realmente lo que ha pasado. Sí que vamos a encontrar ciertos documentos e incluso ciertas escenas que nos ubican un poco en lo que viene a ser el mundo donde estamos, ¿no? A nivel casi incluso geopolítico. Pero más allá de eso, digamos que la historia se cuenta de una manera muy abstracta, ya que por un lado es el mundo en sí, pero por el otro es lo que está sucediendo en ese momento donde estamos, algo muy extraño que incluso nos deja un poquito ese sabor libre a la interpretación. Tengo que decir que este es uno de esos juegos que cuando lo completas a nivel narrativo, luego estás muchas horas dándole vueltas a la cabeza. Y es una sensación que, por lo general, no me suele gustar demasiado, pero en este caso sí, porque todo lo que muestra Signalis es una especie de puzzle muy rocambolesco que ya os digo, según pasa el tiempo y según luego dejas madurar un poquito ese final, vas atando ciertos cabos. Aún así, como digo, todo muy libre a la interpretación. Pero, ¿qué tipo de juego es Signalis? En este caso estamos ante un survival horror de corte tremendamente clásico, pero eso sí, con algunas mecánicas muy interesantes, ya que mantenemos conceptos como, por ejemplo, el tema de las habitaciones con nuestro baúl para guardar inventario, nuestro punto de guardado, ya que si no guardamos de manera manual, aquí ya os digo que no hay guardados automáticos. Y luego también, dentro de lo que viene a ser este concepto jugable de, como digo, survival horror muy clásico, tipo Resident Evil clásico, no solo el juego se limita a coger esos ingredientes ya conocidos, sino que además introduce otros muy interesantes, como por ejemplo la radio. Vamos a tener una especie de radio donde nosotros, en determinados puzzles y momentos, jugaremos con lo que son las frecuencias. Y me ha gustado muchísimo la implementación de este elemento, por el hecho de que no se limitan a crear puzzles o momentos repetitivos, sino que veremos un montón de situaciones diferentes y un montón de usos diferentes para este elemento. Y ya os digo que, jugablemente, me parece un título muy satisfactorio, cogiendo todos esos conceptos del survival clásico, pero dotándolos de un cierto toque personal que le sienta tremendamente bien al juego. Obviamente, por definir un poco más este sistema, comentaros que tendremos una munición muy limitada. Estamos ante un juego que, por ciertos comportamientos de los enemigos, que tampoco quiero desvelar, ¿de acuerdo? Porque es algo que descubriréis por vosotros mismos, más munición limitada, más algún otro elemento, realmente es un juego, vamos a decir, difícil, ¿de acuerdo? Además, también tendremos un arsenal interesante, vamos a ir obteniendo diferentes tipos de armas, por supuesto, cada una con su munición, y aquí, dentro de este elemento, entra lo que sería el tema del inventario reducido, reducido, porque vamos a poder llevar un máximo de 6 objetos. Pero atención, porque si bien una cosa son las armas y su munición, luego se suma otro de los grandes pilares de lo que sería la estructura jugable de la obra, y son los puzles. Aquí tenemos una estructura de puzles completamente maravillosa que me ha gustado de principio a fin, y de verdad, me ha parecido una auténtica locura, ya que tenemos desde los típicos puzles de búsqueda y uso de objetos, donde entra en juego el factor del backtracking, es decir, recorrer los diferentes escenarios de arriba a abajo, desbloqueando nuevas salas, encontrando llaves, abriendo nuevas zonas, y todo esto, recalco, implementado de manera completamente perfecta. Y luego estarían los puzles de acertijos, donde se suma esa jugabilidad de la radio, otro tipo de acertijos, que ya os digo, no voy a definir por aquí, pero que también me han encantado, porque no tenemos nada extremadamente complejo, pero sí que son puzles muy interesantes de hacer y muy llevaderos, ya que, como digo, uno de los grandes pilares del juego es que evita entrar en la repetición. Todo lo que hace, cada vez que encuentras un nuevo puzle, un nuevo concepto, lo sientes diferente, lo sientes original, y esto es uno de los grandes puntos a favor que tiene la obra. Otro elemento que también me ha gustado mucho y que además da un cierto toque diferencial a la obra, es que habrá momentos donde pasaremos a interpretar unas escenas, que si bien la vista del juego por lo general es completamente de esta perspectiva isométrica, habrá como algunos momentillos que tendremos como algunas secuencias en primera persona, donde nosotros, durante, como digo, periodos muy cortitos de tiempo, de acuerdo, más centrado en la narrativa, pues manejaremos al personaje con esa vista en primera persona para ver diferentes escenarios y momentos. Y esto también me ha gustado mucho, porque son fases bastante impactantes en lo visual y que funcionan también como un poco de cara al desengrase de perspectiva y nuevamente implementadas de una forma completamente perfecta. A nivel ambiental, y aquí también metemos el concepto de escenarios, el juego nuevamente consigue ser sobresaliente. Tiene un apartado artístico y un diseño, vamos a decir así, de, vuelvo a recalcar, escenarios, que crean un ambiente maravilloso. Y ojo, maravilloso, no me digo un ambiente súper amigable, todo lo contrario, es un ambiente muy angustioso, que en ocasiones incluso me ha recordado a ese ambiente o esa sensación que vivimos en obras como mismamente el propio Silent Hill, ¿no? Esa cierta opresión, ese cierto miedo de no saber qué está pasando, de ver esas zonas que han sido demacradas por algún tipo de suceso, de verdad, me ha encantado toda esta estructura y creo que además es un juego que visual y artísticamente, y aquí también metemos un poco ya este mismo apartado, tiene una identidad absolutamente propia, o sea, es un juego que evita ser un clon artístico de otros muchos títulos y directamente cuando tú ves una simple captura del juego ya sabes que estás viendo a Signalis, ¿no? Y de verdad, funciona todo estos elementos de manera increíble, solo tengo buenas palabras a la hora de definir el juego. Obviamente, tengo que meter algún que otro punto negativo, ¿no? Y vamos a ver, es cierto que dejando de lado pues todo lo que hemos hablado, que hasta ahora es positivo, el único pequeño punto negativo que le voy a poner al juego es que a veces cuando quieres entrar por una puerta como que le cuesta detectar el hecho de la interacción, ¿no? Para entrar a una puerta te sale un icono al lado del personaje y pulsas un botón. Y esa interacción como que a veces tienes que mover un poco al personaje más de la cuenta para que aparezca. Y eso, cuando estás huyendo de algún enemigo pues molesta un pelín, ¿de acuerdo? Es un fallo que ya os digo no es que sea la cosa más bestia del mundo pero obviamente está ahí y lo ponemos por supuesto sobre la mesa. Ya llegando un poquito al final porque sinceramente creo que Signalis hay que jugarlo, ¿de acuerdo? Por mucho que diga o por poco que diga es uno de esos juegos que de verdad os aconsejo encarecidamente en este 2022 pero ya por entrar un poquito en lo que serían mis conclusiones finales y tras estas 10 horas de juego, ¿de acuerdo? Porque a mí en lo personal me ha durado 10 horas. Cuidado, importante, con la duración porque ya he visto a mucha gente que ha cometido un gran error, ¿de acuerdo? Cuando tú completas Signalis supuestamente, supuestamente digo te aparece un final y te lleva a lo que sería la pantalla de inicio, ¿vale? Lo típico de cuando salen los créditos si ya te vas a la pantalla de inicio puedes empezar nueva partida y tal, ¿no? Pues eso pasa en Signalis pero la primera vez que te lo pasas es muy importante darle a nueva partida porque no es que empieces una nueva partida es que vas a continuar la historia. Hay un tercer capítulo que mucha gente no ha jugado precisamente por esto y es una recomendación que os doy aquí, ¿de acuerdo? No es un spoiler ni mucho menos pero simplemente eso que cuando lo terminéis le deis a empezar nueva partida porque aún nos quedan unas dos horitas largas de juego ¿de acuerdo? Y esto mucha gente no se ha enterado y tristemente pues han abandonado el juego antes de terminar este capítulo incluso la gente que lo ha hecho y ha abandonado el juego sin hacer este capítulo han tenido muy buenas opiniones de la obra, ¿no? Pero es importante jugarlo de manera completa para disfrutar de su totalidad. Como ya he dicho al principio de este vídeo para mí Signalis es uno de los grandes juegos de 2022 soy amante del survival horror soy amante sobre todo de la vertiente voy a decir puramente clásica, ¿no? con esa estructura de puzzles y backtracking y además yo creo que precisamente por eso Signalis es un juego súper, súper importante a día de hoy porque es un juego reivindicativo es un juego que a todas esas personas que dicen no, es que el backtracking y los puzzlecitos son cosas del pasado pues llega Signalis y te dice sujétame la cerveza que te voy a enseñar otra cosita muy diferente, ¿no? y reivindica esas mecánicas clásicas pero dejando claro que todavía tienen un valor tremendo a día de hoy y que deberían ser mucho más usadas, ¿no? que no estamos algo únicamente que pertenezca al pasado sino que estamos ante unas mecánicas que tanto en el presente como en el futuro siguen teniendo un valor tremendo y que nos brindan juegos espectaculares como es el caso de este Signalis así que dicho esto yo creo que vamos a terminar el análisis porque es que ya os digo como me pongo a hablar de Signalis entro aquí en spoilers y os mato a todos, ¿de acuerdo? pero obviamente quiero que disfrutéis vosotros mismos de esta obra porque sinceramente y lo digo claramente si os gusta el género survival horror yo creo que es uno de los juegos que no podéis dejar pasar, ¿de acuerdo? dale la oportunidad que yo estoy seguro que no os vais a arrepentir así que nada gente dicho esto espero que os haya gustado el análisis de ser así ya sabéis que lo podéis apoyar con un buen like, compartir ¿de acuerdo? que ayuda muchísimo a este canal y ya me comentaréis vuestras impresiones si lo vais a jugar si lo estáis jugando si lo habéis completado y por supuesto sin spoilers, ¿de acuerdo? mantengamos unos comentarios bien limpitos para todos aquellos que no hayan podido todavía completar la obra nada más gente mil gracias por vuestro tiempo y nos veremos en el siguiente vídeo o en el siguiente directo ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!